Lady Jochos Lady Jochos Lady Jochos, grábenla Una prima de Paris No eres negro Uy Pero mira la rubia No, no, no Y ahora si en mario que eres Les veo la molesta con la salchicha Y el de ella Uy que feo No se wey Esta muy acomplejada Muy acomplejada Y la hamburguesa Y la hamburguesa Y la hamburguesa quien me la va a pagar Esa Oye, nos pagan nuestra hamburguesa Esa pasa revergadamente Pero es que me cagó lo que estabas diciendo La verdad A ver si me mandas una loquillita o algo Porque Es la que tengo Que se la pidan a Galilea Porque no me voy a decirme así de nariz Tengo parento wey Chale Que las pague Galilea y Andrea Yo tengo Mi amor Adios París Adios París Adios París 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 Que digan a Galilea y Andrea Si, bye, 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 bye París 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 París